y amigos muy buenas tardes le estamos transmitiendo desde el hospital del tondoroque en bahía de banderas en este momento va arribando la ambulancia de presión civil la ps 105 con una persona lesionada una persona que reportaron que se había caído por allá por la tienda del oxxo en rincón del cielo pues aquí en este lugar va arribando la ambulancia vamos a tratar de llevar esta cobertura desde el hospital del tondoroque vaya banderas la persona al parecer de la tercera edad cayó cayó en una ahí cerca del oxxo del rincón del cielo le comento en estos momentos ya van a bajarla aquí en el hospital donde pues van a brindar los primeros auxilios a parecer trae fractura algunas fracturas y es por eso que la trajeron aquí al hospital del tondoroque para revisarla y después pues proceder a lo siguiente seguramente van a mandarla a que se tomen radiografías es una persona de tercera edad la que reportaron que se había caído allá en rincón del cielo que estamos transmitiendo en vivo desde el hospital del tondoroque bahía de banderas donde pues se puede apreciar en estos momentos ya están bajando a dicha persona para que sea atendida estamos transmitiendo en vivo para nuestro portal de noticias noticias puerto vialta puntocom y después de nayarit desde bahía de banderas la información que le llevamos hasta el momento soy josé luís preciado cuando le para los seguidores noticias puerto vialta puntocom noticias para nayarit desde aquí desde el hospital del tondoroque en bahía de banderas buenas tardes